Cerraron la jornada decimosegunda del descentralizado. Alianza Lima recibía en el Estadio Matute al Juan Aurich que goleó 3 a 0 a los íntimos. Los blanqueazules por momentos inquietaron el arco de Diego Penny a través del disparo de Albarracín, pero no tuvo mucha fortuna porque el ciclón despertaría y en un contraataque, Diente de Oro Tejada aplica la velocidad para luego enganchar a Carlos Ascues, logrando pasar por Lippmann y el pase para Israel Khan, quien anota el primero del encuentro. De esta manera, a los 12 minutos del segundo tiempo, el ciclón abría la cuenta en Matute. Sin embargo, la deficiencia en la zona defensiva por parte de Alianza conllevó a que Laurich estire la cuenta a través de Diente de Oro Tejada, que anota el segundo para el equipo de Umaña. El público aliancista empezaba a abandonar el escenario tras la desastrosa actuación íntima. Pero a falta de 5 minutos para culminar el partido, los chiclayanos generarían una jugada colectiva que es terminada por el colombiano John Valencia, que sella el compromiso con el tercer gol definitivo para el ciclón, que empieza a soplar en el campeonato descentralizado. Finalmente en imágenes, Salomón Littmann, nervado por el resultado de Alianza, se desquita con el jefe de prensa del Juan Aurich, agrediéndolo con un golpe en la cara. En la repetición apreciamos el puñete que lanza el arquero de Alianza al fotógrafo del Aurich. El arco crema se quedó sin el guardián de los tres palos. Luis John Top estará alejado de las canchas entre 6 y 8 semanas, tras sufrir la rotura del hueso de la mano izquierda. Bueno, un poco con bronca, ¿no?, por todo lo que significa esto, pero fuerte. El top tiene una fractura metacarpiano, que es quirúrgica. Estamos haciendo un examen de resonancia magnética para descartar una lesión ligamentaria también. Superboy on top se negó a salir de la cancha. A pesar de estar lesionado, el arquero merengue evadió la responsabilidad de la derrota. Responsable porque en el momento uno no sabe si se está roto o no se está roto. Uno siempre tiene ganas de estar jugando. Su deseo por hacer más, a pesar de su lesión, no le permitió mantener su valla invicta. Obviamente me duele a la hora de... Uno no trata de hacer su mayor esfuerzo, pero en el momento me dolió demasiado. Y se ve claramente, ¿no? Finalmente, Luis John Top aguarda con paciencia los resultados de la resonancia magnética que determinará si su operación será hoy o el miércoles.